¡Hola Don Pepito! ¡Hola Don Pepe! Bernabé, ¿qué ganas? Tiago Bernabé, ¿qué ganas tenía de verte ya? Y salir contigo al monte Me tienes abandonado todo el verano Totalmente ¿Y por qué, tío? Porque el verano son para las bicicletas, Tiago Es verdad, es verdad ¿Y entonces qué hemos estado haciendo este verano? Que tú también has estado este verano viajándotelo bien No ha sido solo monte, eh Es verdad Este verano nos hemos dedicado a la playa A descubrir calas Y a descubrir sitios con encanto Y ahora lo que toca ha llegado a septiembre En el cartaginense La convención de los colegios Y fruticas que te crió, Tiago Y hoy me ha sorprendido Porque para ser la primera de volver al monte No ha querido ir a su rol Le han querido Le he dicho Venir aquí a Calacerrá Y aquí estamos Empezando la aventura Así que... Hasta la próxima, chicos Menuda intro me acabas de hacer Guapo Calacerrada Bueno, Calacerrada es un sitio espectacular Ya lo veréis Muy bonito Es bastante famosete Lo puedes encontrar en las redes sociales Y... Lo que pasa es que Para venir aquí Pues el recorrido en coche Pues es un poco largo Un poco largo Porque tienes que pasar por el campillo de adentro Y pues subir hasta Cabotiñoso Para la batería de Costa de Castillitos Y a medio camino, más o menos Pues... Dejas el coche Y ya empiezas a bajar Pero es muy recomendable Bernabé Dime, Tiago ¿Has visto qué silencio? Totalmente ¿Qué querías preguntar? Es que... Me da vergüenza, Diego Y me para Y es que se me... Yo creo que se me pone la cara En modo vídeo Claro, tío Si tú tienes cara para esto Y para todo lo que haga falta Si yo soy más tímido que la Virgen Ya, ya, sí, sí Ahora vas a engañar a la gente Que... ¿Cuándo fue la última vez que vinimos aquí? Pues eso te preguntaba yo Porque tú estabas hablando que vinimos con Víctor Yo creo que después hemos estado Pero estuvimos con Víctor hace ya lo menos 3 o 4 años Eso ya luego tendrías que verlo tú Y creo que fue por octubre El primero de octubre Y me acuerdo que estaba el agua Que nos bañamos Porque decidíamos echarle pelotas Porque si no, no había manera Sí Un mes y ya que fue Sí Pero espectacular Y hoy va a estar el agua igual, eh Y hoy iba... Yo vengo preparado Llevo bañador, llevo gafas Vamos a pegarnos un baño de ahí Que te cagas Pero no nos íbamos a bañar en bola, eh Pues en bolas o lo que haga Es que, tío, como... Y nos van a ver A mí me da vergüenza Porque si no fuera así Y luego encima con el frío Si fuera un roco, podría ser claro Claro, pero con lo que tenemos No lo podemos presumir Por lo menos yo O sea, las cosas como son Totalmente Así que no, con bañador Nos vamos a pegar un bañote ahí Y ahora lo vais a ver Va a estar que te cagas Pues vamos, que queda poco Venga Dios, Dios y Dios Impresionante Mira, allí está cala cerrada Y esto de aquí no sabemos Cómo se llama este lado Pero, es que hoy está el mar El caldo Esto ven aquí con las gafas de dulcea Es flipante, vamos Yo he traído gafas para los dos Sí, para los dos A ver si se me olvidaba para mí Esta es de todos, padre ¿Que tú has traído? Yo sí Yo también O sea, yo llevo gafas para los dos Y lo vamos a disfrutar hoy como enanos Porque hoy está el mar que parece un plato Y... Y... Bueno, es que no quiero desvelar nada Lo vais a ver Lo vais a ver Lo vais a ver Te grabo a ti Y... Y lo mejor es eso Coger y decir... Mira, aunque luego me eche una siesta Porque yo soy un poco perro No, yo la siesta... No, yo la siesta ya... La... Para mí la... Que mejor que después de comer De que hay un poco de la torta hecha De una orilla Y yo me... Por fin de semana Y un ratito de la siesta ahí Y eso también Pues para mí no la... Es así, le entra luego a 12 a 12 A ver si que... Es como me he dicho Que me he dicho Pues yo la fiesta... Me la tengo prohibida La siesta me la tengo prohibida Yo... Mmm... No Oye, que luego por la noche me tengo que acostar antes porque tengo sueño Pues me he acuesto antes Pero yo la siesta no Yo aprovecho ese tiempo... Para lo que sea Para leer Para editar vídeos Para... Para mis cosas... Que yo llevo Mis líos Pero... Pero no, siesta no Venga, venga, que te estoy grabando ¿Dónde nos encontramos ahora? ¿En qué punto de la ruta exactamente? ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto llevamos? Estamos ya... Terminando A ver, mírame, mírame Estamos ya... Mira, que nos queda... Nos queda nadie menos Esta última bajadica Y ahí ya tenemos la bocana de cala cerrada ¿Y cuánto hemos tardado en hacer esto? Bueno, con la charla que llevamos Y con la filosofía que hemos cogido hoy Llevamos... Casi una hora, nene Eso es... Andando desde cantera llego yo antes Pero... Se está disfrutando Mejor así Hace tiempo que no nos veíamos Y nos estamos contando muchas cositas Nos estamos poniendo el día Ahí está Así que... En 5 minuticos... No, 10... 10 minutos estamos en la playa Muy bien, la verdad, amor Es que hoy... Llevábamos mucho tiempo sin venir Y teníamos que charrar Teníamos que contarnos nuestras cosas Porque esto no es solo andar Esto es como una sesión de... De terapia... De... De grupo... De dos... Lo necesitamos Esto nos llena a nosotros las pilas De una manera exagerada Este, Verna Es que lo quiero con locura Verna Te quiero Que me he enganchado, tío Bueno... Pues nada Mira, yo cada vez que un... Un palmito Lo grabo Me encantan los palmitos Y aquí hay un montón Un huevo buenito Un huevo buenito Verna ¡Bien! Mira como que no... Mira como te grabo Hombre... Que bueno eres, tío Hola... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dándole el gusto que te hago, eh ¿Qué llevas? ¿Que llevas una cámara ahora? Sí, tío Es que... Al final la he encontrado en promoción Igual a dos Pues tía... 50 pavos, muy bien ¿Cómo la ves? Luego, luego... Un entendido de esto Luego me la examinas a ver si... Pero entonces, vamos a ver... Una pregunta... ¿Es que te has hecho youtuber? No, que va, que va... Tengo un colega que está ahí insistiendo A ver si me mete en el tema Pero no, no es mi mundo No es mi mundo, no es mi mundo Pues tienes marea Lo que pasa es que soy algo de colaborador ¿Sabes? Y dependo del número de suscriptores que tengas Y la pasta que ganes Pues seguiré o no seguiré Pero vamos, de momento esto apunta, apunta Apunta que sigue igual como siempre, pero apunta Pues yo creo que si te montas un canal tuyo O sea, tú vas a llegar muchísimo más lejos O sea, tú vas a llegar todo lo que tú quieras El límite te lo vas a poner tú Ya Porque eres fantástico, Bernal ¿Tú has visto cómo te quiere la gente? No, no lo he visto, no lo he visto por eso Porque no quiero dar esa oportunidad Yo quiero que la gente venga y me llame y me diga Berna, ¿te vienes a tomar una cerveza? Ahí está el Berna ¿Te vienes que vamos al monte? Ahí está el Berna Pero ya está, Diego, ya lo sabes Bueno... Donde me llame mi Diego, aquí estamos Ayer me llamó Con una copica de vino bien puesta en su sitio, ¿sabes? Cenando con su mujer Sería, pues, las once o once y media de la noche Berna, ¿te vienes mañana que vamos al monte? No, mañana vamos al monte Dime que sí O sea, ya era... Con notaciones negativas, cero Y no tenía ganas, pero... ¿Sabes lo que pasó? Pues mira, aquí estamos, al día siguiente Pega a la cerrada Pero es que no es eso Si no, ahora cuando lo metamos en el agua Le voy a decir Tiago ¿Qué cojones tuviste en convencerme anoche? Ya sabes que cada vez que te vea así que no Telefonazo al Berna Que el no, siempre estamos a tiempo Venga, continuamos la marcha Que me enrollo que no veas, colega Y dice que no... Que no le gusta, ¿sabes? ¡Madre mía! ¡Vaya pali que tienes! Me da mucho loco, no sé qué decir Ya tengo que aprovechar Bueno, para todos mis suscriptores de habla inglesa Voy a traducir un poco todo lo que llevamos hoy Hoy vamos a ver Vamos a ver Closet Beach Closet Beach En La Ceoria En Cabo Chinyosu Es un lugar fantástico En este lugar donde vamos a vivir con Ardospis El fruto maduro ¡Qué bonito! Oye, mira que ya tenemos... ¡Oh! ¡Hay gente allí! Mira, 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 mira que entrada tenemos Tenemos perros Ya hemos llegado a Galacionada ¡Vaya pasote tío! ¡Venga, déjame que te grabe venga! Déjame... Espera, es que... Un momento... Mira... ¿Qué pasote tío? ¡Ah, vale! Pero tú grabas con esa Chú, pero es que yo sí ¡Claro! Yo... Luego... Un momento de los dos Ah, mira, pues ya está grabando ¡Claro! Entonces esto, hermano... Es que ya... Ya te has salido con la tuya Al final... Ya estoy grabando Grabando aquí, ya ves Con las... A dos cámaras, a dos manos ¡Mira, mira! Ahí lo llevas ¿Ves o no? Venga tío, que te río con la cara de felicidad que ha llegado ¡Claro! Entonces esto, hermano... Es que ya... Ya te has salido con la tuya Al final... Ya estoy grabando Grabando aquí, ya ves Con las... A dos cámaras, a dos manos Mira, ahí lo llevas ¿Ves o no? Venga tío, que te río con la cara de felicidad que ha llegado Bueno, la verdad que... Es lo que hablábamos No falla Cada cerrada... Esto es muy raro que esté movido Porque... Meterse el agua por allí Por aquel rincón Es complicado Y encima... Pues mira... Tenemos... Allí el amigo... Con su... Calla, eh Sí... No, no tiene nada que ver Con aquel de... De la Zobia Y fíjate como está el agua, macho Pues... Es... Que atino... Y que atino... Esto... Esto no está apagado hoy Por la mañana Estamos en septiembre, eh El agua tiene que estar... Buenísima Porque... Ya nos bañamos en octubre Y sin tanto calor Pues fíjate... Bueno... La cueva... Y... Os dejamos Que voy a prepararme para bañarme Hay cosas que usarlas... Hostia... Vamos a ver... Venga, a ver... La cinta del pelo no era para eso... No era para bañarse... No... No me jodas... No... Tú me regaste una camiseta y esto para bucear... No, no... O sea... La cinta que he estado... He estado todo el verano yendo al gimnasio... Dejándolo en el cajón... Y ahora que... No... No es para esto... La cinta del pelo no es para bucear... Es para lo que yo la uso... Y me molesta el pelo... Que lo tengo más largo... Ya lo decía mi hija con la tecnología en su casa... Va siempre por delante, tío... Claro, tío... Ahora que yo pensaba que había descubierto... Algo nuevo para el buceo... Resulta que no... Que esto, esto, esto... ¿Para qué es? Quítate el agua... ¿Sí? Escucha... Eso, en realidad... La cinta es para tontos... Por eso me la pongo yo... Yo sabes que soy muy maniático... Voy a probarme, Tiago... Voy a ver si esto... Bueno, vale... Si es que el chiquillo... Lo he visto para que no te enteras... Está fresca el agua... Está fresca el agua... Está fresca... Está buenísima... Está, hombre... Ahora fresca porque es el primer... Está muy buena... Mira, mira, mire la roca... ¡Está buenísima! No puedes ir por el sendero si quieres... ¡A vuelta fresca! ¡Estáis como locos! ¡Estáis todos locos! ¡No! ¡Llego la de tres! ¡Una! ¡No! ¡Estos locos! ¡Que bien! ¡Se me ha ido hasta el zapato y todo! Oye, ¿cómo protege esto, tío? ¡Estás mal con la cabeza! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bien, no puede! Lo que estábamos diciendo Sabíamos que iba a estar fuera el agua pero el nivel que lo hemos encontrado no es normal porque, vamos, es que no le ha dado ni impresión 9 octubre creo que estamos hoy octubre, llueve, septiembre mejor dicho y esto es la pera limonera mira, ¿qué es? o si acaso se lo soñan ahí el racho estirado estamos aprendiendo, viviendo y aprendiendo el racho estirado mira, aquí podemos estirar pero vamos a volver a hacernos los bocadillitos, compañeros y volver aquí antes de que se fríe el agua porque esto es una pena no disfrutarlo antes de que se vaya el año, tío bueno, ¿tú qué opinas? bueno, esta exclusión es de las mejores que se pueden hacer por la zona en Cartagena Calacerrada es un paraíso ya habéis visto los pececitos bueno esto no tengo palabras de verdad esto es una pasada bueno, invitamos al que quiera lo traemos ahí está ya ¿eh? no 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 todo tamaño tío, ahora salgo para verla eh esto es un salgo que yo digo que eso era el señor de todos los salgos me la quieres ver doblar? no no y ya te digo menudo bicharraco, me queda con 10 qué hermosura esto es, cómo está macho? se ve hoy hasta la grieta de la roca cómo mola tío no tienes que hacer nada los medios que os no metan en un par de escribidos entonces el barro vaya álulated que的话 no tenemos así centros기 ¡Suscríbete! ¿Había venido alguna vez en...? Sí, su padre tiene un apartamento aquí en La Soya Nos quedamos aquí dos personas Ya está saliendo del agua Esto es un paso de tío, este sitio es maravilloso Me encanta, tenéis que venir Bueno, pues ya Revisamos, no nos dejamos nada Y vamos de vuelta Ahora la subida, pues... Pues es un poco más dura que venir, está claro Pero vamos despacito y ya de vuelta ¿Organiza grupos de esto? No, 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 somos todos colegas Me pasaba, me pasaba... Hola, ¿qué hay? Llegué con la bici hasta Águila Pero en ese tramo había unas partes de senderismo Como que no me pude meter Pero bueno, los que yo pude hacer en bici... Que te gusta también la montaña, ¿no? Tú eres gallego, claro, gallego del norte Pero cerrado Hemos dicho los dos lo mismo Es que nos parecemos mucho ¿Qué tal? Yo soy Manuel Yo soy Thiago ¿Qué pasa, tío? Pero me llaman Terru Porque tengo un canal de YouTube que se llama Terru ¿Te importa que te saques mi canal? No, que va, que va Oye, ¿qué haces por aquí? Piragua, y de vacaciones ¿Pero vienes desde el sur con la Piragua? Sí, desde el sur con la Piragua, sí Esta vez me he atrevido Mira que es un cacharro grande, ¿no? Que tiene que prever muchas cosas Y ahí a 100 o a 90 Joder, qué tío Lo he hecho, lo he hecho Y me alegro, ¿eh? Pero ahora... O sea, que no sé si estamos en serio o estamos en broma ¿De dónde vienes? De Sevilla No, pero yo no vengo piragüeando ¿Sabes? Es que yo iba por ahí No, 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 no Vamos, ojalá pudiera ser yo eso Ojalá pudiera O sea, ¿quién lo dice? Vengo, ¿no? Pues lo podemos decir Que se nos crea quien quiera Claro, eso pasa muchas veces con la bici No, vengo de Sevilla ¿Pero de Sevilla viene a Piragua? Digo, no, no La bici va dentro Bueno, Manuel Nos vemos, ¿no? Encantada de conocerte Y ya está A ver si tenemos suerte de tropezarnos otra vez en Sevilla Manuel, ¿te puedo hacer una pregunta personal? Claro ¿A qué te dedicas, tío? Soy enfermero Enfermero Es que... O sea... El trato El trato que tienes, tan humano, tan cercano, sí Mira, a lo mismo cuadrado Soy enfermero He pensado algo que era relacionado con la ciencia de la salud Algo de la salud Y seguro que se te da muy bien ¿Cuál es tu especialidad? Bueno, ahora estoy en neurociencia, en neurología Me estoy currando la unidad de tu fundamentalmente Así que... Es un tío grande A ver si sigas profundizando Que cuando seas un experto me voy a poner en tus manos Porque si va con la neura... Ahí vamos a caer de todo, ¿eh? Mi colega que hable por él Pero creo que no tenemos arreglo ninguno de los, ¿no? Yo, pero para nada Para nada Un trasplante de cerebro Hasta luego Adiós Un aventurero Bueno, esto ya poco de aventura, eh Esto ya vamos preparados de mal Aventura sería que esto lo construyéramos abajo ¿Podéis presentaros? Claro Hombre, por supuesto Espera un momento, que voy para allá porque... Ha tenido suerte que se nos lo ha grabado Ah, es que ella Os digo, ¿qué ha pasado? Es que voy a decir Las cosas como son Sí, ahí ahora me ha divertido ¿Qué va, qué va? Un momento a ver si... Hay cervezas, ¿no? Porque si solo paga agua... Agua, coagola, Fanta Cerveza, no Si nosotros somos ya Ya hemos empezado a grabar Buenos días Buenos días, ¿qué tal? ¿Os podéis presentar? ¿Tú cómo te llamas? Salud Yo de Adrián Yo de David Laura Y venís bien cargados Hay tiendas de campaña, neveras, sombrillas Unos mochilones que te cagas Hoy es sábado ¿Vais a pasar el fin de semana? Hasta las 2 La tarde Queríamos independizarnos Como está el terreno muy caro Y hemos decidido pues... Venís... Pues yo quería que vinís para una semana Hasta la noche de la tarde Bueno, pues nada Y... Ahí llevaréis... Comida y bebida Sí, sí Nada, poca cosa Cuatro bocadillos No te voy a complicar ¿Y eso que tú llevas ahí? ¿Las paltas o qué es? Esto es la mochila de paddles también ¿La qué? La tabla de paddles ¿La tabla de paddlesuit has traído hasta aquí? ¿Y esta también? Dos Esas son las mochilas Por eso vamos tan cargados Ostri, ¿lleváis cámara también, no? Para grabar La llevamos adentro Ah, pues... Teníamos pensado robártela, pero... Pues oye... ¿Me puedo quedar con vosotros? Claro, pues... Es que aquí hay material, ¿sabes? Aquí tenemos para hacer un reportaje para todo el día Ya no te lo pienso este a ti Me quedo... Ya nos vemos luego No problema Venga, pues nada Que te dejen en cantera Como un placer, ¿eh? ¿Lleva a ir por solo ruta o qué? ¡Bueno! Que vaya bien el día Hasta luego Mucho cuidado ahí con no caerse y pasarlo bien Sí, sí, otra vez Y aquí... ¡Corta, corta! Oye, cállate como antes Venga, que me ha gustado Venga, que te grabemos ¡Adiós! ¡Adiós! Me encanta, me encanta encontrarme gente maravillosa por todos sitios ¡Gente maravillosa! Bueno, yo no sé cómo van a volver Con todo el peso que llevan Así que como... Espero que vean el vídeo Luego, Adrián, me dejas comentarios Cómo fue la vuelta con... Todas las tablas, la nevera Ya habiendo comido, bebido Y... Y cuesta arriba, macho Estoy preocupado por vosotros Bueno... Ya nos pondremos en contacto ¡Hola, Fondo Norte! ¡Hola, Fondo Norte! ¡Hola, Fondo Sur! ¡Hola, Don Pepito! ¡Hola, Don José! ¿Pasó usted por mi casa? ¡Por su casa, Dios, José! ¿Vio usted a mi abuela? ¡A mi abuela, Don David! ¡Adiós, Don Pepito! ¡Adiós, Don José! ¡Adiós, Don José! ¿Cómo estás, tío? Ya hemos subido Ya estamos aquí al lado del coche La última sombra El último pino Aquí nos hemos parado Hemos bebido un poco de agua ¿Y qué? Hemos hecho una subida, vamos... Espectacular Sin parar, ¿eh? Hemos parado ahí al principio con los... Con el amigo Adrián Y ya ha sido sin descanso, ¿eh? Así que... Hemos tenido también una paradita ahí con... Muy bien, muy bien Con los de la lancha esa Claro, pero... ¡Cómo cantaban, eh! ¡Qué gente más apañada! ¡Vais a salir en el vídeo! ¡Ya lo sabéis! Ha sido una... Demasiada, vamos... Eso, desde luego, ha sido súper espontáneo Y eso va a quedar guapo ¡Fue nada, tío! ¡Qué día más guapo! Me ha encantado Vamos a aprovechar una mañanica buena Ahora para casica ¡Hasta luego! Adiós